Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology y bienvenidos a este nuevo video en el canal y a esta serie que hemos venido dedicando a crear portafolios con lo que yo considero las mejores estrategias de opciones. Hoy es el turno de las Naked Boots, una de mis estrategias favoritas y vamos a ver los datos, los detalles, las estadísticas de este tipo de estrategia para formar un portafolio enteramente de Naked Boots. Pregunta a suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido en mi canal. La propuesta es crear un portafolio con Naked Boots. Recuerden que una Naked Boots nos obliga a comprar sin acciones del subyacente al strike que nosotros elijamos y por tomar ese riesgo nos van a pagar una prima. La idea es ver qué tan rentable es eso, si es mejor o peor que comprar el SP500 y vamos a tratar de responder esa pregunta en este video. Primero y como todos los videos anteriores vamos a ver las ventajas. La primera es que la Naked Boots es neutral alcista, si bien el compromiso es comprar acciones, la delta es positiva, siempre hay una neutralidad ahí metida en esa operación. Es decir que no necesitamos que se mueva el subyacente para arriba para ganar, con que se quede quieto, estable, puede subir, incluso puede bajar un poco, podemos ganar a la expiración con este tipo de estrategia. Por esa razón es neutral alcista, nos quitamos la direccionalidad por lo menos de manera parcial. El costo base, que es finalmente lo que a mí me cuesta, las acciones que voy a comprar, siempre las voy a reducir gracias a los créditos o el premium que vamos recibiendo. Eso es una gran ventaja. No es lo mismo salir al mercado y comprar sin acciones ya de Apple al precio que estén, comparado con salir al mercado y vender una put con un 10% de protección en el precio. Y si tengo que verme obligado, pues la voy a comprar a descuento. No es lo mismo, el costo base siempre lo va a ir mejorando, por lo tanto, con el pasar y el pasar de los años, el costo base de mis acciones van a ir bajando gracias a la venta de puntos. Otra ventaja importante es que tenemos visión de inversor a largo plazo. Es decir que aquí no estamos especulando, por lo menos en la forma en que entramos al mercado. Quizás sí podemos especular con el instrumento o el activo que estemos eligiendo. Pero para el ejemplo vamos a usar el SP500 representado por el ETF SPY. Es decir que aquí no hay especulación. Aquí solamente estamos tratando de comprar un activo a un mejor precio, por lo tanto, tenemos esa visión de inversor a largo plazo. La configuración estándar que vamos a analizar es básicamente vender un put a 16 delta siguiendo las reglas de siempre. 45 días para la expiración o lo más cercano a ello. Vencimiento mensual para garantizar liquidez, open interest, volumen, bajo spread. Un IV rank mayor a 30 en lo posible, eso nos ayuda a obtener mejores primas. Una liquidez importante y la gestión muy importante de 50% del premium para salir ganador o gestionar a 21 días para la expiración. Ya vimos en el video pasado en los Strangles cómo era importante gestionar a 21 días y aquí no es la excepción, es exactamente igual. Y tener muy claro las tácticas defensivas como el rol o simplemente dejarse asignar las acciones. Es importante tener claro los escenarios para que sepas en qué es que te estás metiendo cuando vendes un put. Las estadísticas son muy similares a los Strangles, por eso no las pongo acá, pero el portafolio que es lo que nos interesa a la final en una simulación que hace Tasty de un portafolio de un millón de dólares y compara las Naked Puts a 16 delta utilizando el 25% del capital versus el 100% distribuido en las acciones del SPY. En el famoso Buy and Hold, pues al final de los años la Naked Puts supera muchísimo la rentabilidad del Buy and Hold. Por lo tanto, como ustedes pueden ver en el gráfico, la línea blanca que es el Buy and Hold, pues alcanza a estar cerca de los 2 millones de dólares en los años posteriores. Por lo tanto, el portafolio se dobla. Pero si ustedes miran la Naked Puts y fíjense en la línea que es como azul, claro, sí, donde tenemos la estrategia combinada, es decir, a 21 días o al 50%. Es la que mejor se comporta y es superior a los 3 millones de dólares. Si ustedes comparan este rendimiento con el de los Strangles y con el de los Iron Condors, el mejor lo tienen las Naked Puts. Es por eso que cuando nosotros decidimos implementar el plan 2022, lo hicimos con Naked Puts. Es el más fácil de entender, es el que tiene más probabilidad de largo plazo, realmente porque no tenemos riesgo hacia arriba y pensamos con inversor. Y nos pareció muy interesante que ustedes todos aprendieran cómo es que se gestionan este tipo de portafolios. Por lo tanto, la Naked Puts es una estrategia muy poderosa que a la final tiene buena probabilidad y puedes hacer buen dinero con esta. Las conclusiones de este portafolio es básicamente que sigue un plan. Utiliza el 25% de tu capital con Naked Puts. Delta 16 y vas a superar al Buy and Hold del CP500. Tienes menor volatilidad, mayor probabilidad y debes usar siempre la regla del 50% o 21 días. Eso sigue siendo de vital importancia en estos portafolios. Como variante, puedes usar Naked Puts sintéticos para comprar protección. Estos son Puts Credit Express de Deltas muy amplios. Por ejemplo, la recomendación es 16 Delta versus 5 Delta la compra. Y de esa manera se comporta muy similar al de Naked Puts, sacrificando obviamente una ganancia para obtener protección. Entonces, miren lo versátil que han sido las opciones. Hemos logrado armar tres portafolios bien interesantes. Escoge el que tú quieras, con el que más cómodo te sientas. Te di de Aaron Condors, te di el de Stronghold y te di el de Naked Puts. Es cuestión muy personal cuál eliges tú o cómo lo combinas tú. Por último, solo quiero entrar a la plataforma para mostrarte cómo se vende esta Naked Puts y los datos relevantes en esta plataforma. Igual que las otras, vamos a un vencimiento cercano a 45 días. Puede ser el de 30, el de 58. Me voy a ir a tomar el ejemplo, el de marzo 17, 58 días. Y me voy hacia el lado de las Puts y busco el 16 Delta, que sería el Strike 361. Y ese sería mi portafolio de Naked Puts. Solamente vender esa Puts. Esto tiene una ventaja en cuanto a comisiones, ya que solo estoy pagando un contrato. Comisión de un solo contrato. Y esta estrategia de por sí me da un 87% de efectividad a la expiración. Un 89% para salir a la mitad del Premium, que sería la mitad de esos 311 dólares. Un Delta 16, aquí tenemos Delta positivo. Un Teta de 7.2 dólares diarios. Cada día que pase esta estrategia va ganando esa cantidad en dólares. Máxima ganancia, pues el crédito recibido y máxima pérdida, pues sería el total de las 100 acciones si llegasen a cero. Por lo tanto, le decía que una forma de proteger esa pérdida es irse a el Delta 5 y comprar, por ejemplo, una protección que me va a costar un dólar. Ahí está el problema. Tengo que sacrificar un dólar de ganancia. Por lo tanto, mi ganancia solamente va a ser de 200 dólares, pero estoy protegido a una máxima pérdida de 2.600, no a los 36.000 dólares que tenía inicialmente. Cuando tú conoces ya las estadísticas, entiendes que perder esos 35.000, 36.000 dólares es casi imposible. Tendría que destruirse toda la economía americana por algún evento masivo y pues yo creo que sería el menor de los problemas de estos 36.000 dólares. Y por eso digo que cuando tú conoces las estadísticas, entiendes que pagar protección no siempre es buena idea, dado que pues a la final estás sacrificando rentabilidad a largo plazo por simplemente satisfacer una protección, una seguridad que tú sientes en el presente que quizás no se dé ningún escenario en los que tú estás creyendo. Pero bueno, eso lo dejo a elección tuya. Cualquier duda, traídas, me la hacen saber en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau.